saludos amers de aquí y allá antes de empezar este vídeo no olvides suscribirte y dejar tu like para más contenido de DMO muy buenas a todos chicos estamos aquí en el DMO aquí Chinsung estamos ya en el evento de Halloween que bueno imagino que serán grandes sorpresas que nos aguardan en este evento que recién está iniciando apenas que hubo el mantenimiento ayer pero bueno el vídeo de hoy va a tratar de algo diferente ya me quedaré viéndoles este vídeo del evento de Halloween pero hoy les voy a hablar algo que es sobre los eggs reforzados y qué tipo de eggs hay bueno vayamos rápidamente a eso y después al final les hablaré sobre el mega sorteo que les dije en mi anterior vídeo espero chicos que hayan juntado sus imágenes troll porque créanme que para este mega sorteo les va a servir de mucho y bueno vayamos al punto bueno como todos sabemos hay diferentes tipos de huevos 3 de 5 4 de 5 5 de 5 bueno imagino que ya la mayoría tendrá una idea de qué es eso no entonces empecemos por lo básico bueno tenemos primero al por ejemplo los huevos normales estos huevos usualmente este se pueden haxar y subir a 5 de 5 sin problemas pero obviamente con mucha suerte con data normal o data mic por ejemplo tengo tengo esto por ejemplo por ejemplo es un dg más fácil de subir la data que no te pide solamente es una de data bestia nada más y fácilmente pegar a 5 de 5 y además este es un dg que casi la mayoría cuando empieza a jugar pues es de cajón que se lo saca de primero bueno los huevos normales se suben normalmente hasta 5 de 5 podemos utilizar cualquier tipo de data y también el hashback acá para pues que el huevo no se rompa luego aquí no he conseguido el ex 100% pero es similar a esto o sea hay dos tipos de ex reforzados ya pasando al siguiente tipo de huevo que en este caso sería pónganse un gladimon 100% así aparece pero o bien es el que es nivel 3 porque no no puede conseguir uno no puede conseguir uno pero bueno o bien eso bueno pónganse que tenemos un gladimon nivel este un gladimon 100% que podemos como podemos digamos subir este huevo a 5 de 5 pues como el 100% va subiendo normalmente hasta el nivel 3 sin problemas pero ya para 4 de 5 y 5 de 5 se preguntarán usaré data normal o utilizaré la data este donde está ahí está o utilizaré la data mic cual crees que sea de las dos cual creen que sea de las dos pues podemos utilizar la normal para así si es que es un huevo 100% podemos utilizar la normal para llegar hasta 5 de 5 pero obviamente con un hashback acá pues para proteger el huevo si no pues no nos va a salir el día que queríamos después de eso pues ya los que son así nivel 3 a 5, bueno 5 de 5 no lo van a poder subir más que eso pero que son ya 3 de 5, 4 de 5 y si necesitan sí o sí la data mic para poder llegar a 5 de 5 que es el tope pero bueno como les digo la data mic es a veces muy cara y se pueden conseguir en pocos lugares como este la dungeon de Kimeramon o también este en como se llama en la isla del inicio creo que se llama este si pues la isla del inicio donde se tanjean los rarecoin también se pueden conseguir ahí bueno pues este es más o menos espero que se haya podido entender la guía de los ex la vez pasada un amigo de Anjay estuve hablando con él que bueno él no entendía mucho de que tenía un huevo reforzado 100% si tenía que gastar en datamig o en databeas o en datamig o en datamig o en datamig no sabía como subir ese huevo pero bueno ahora que ya les expliqué espero que lo hayan podido captar bien y bueno chicos vamos a lo principal ahora no no es el evento es este otra cosa que es el mega sorteo que dije la vez pasada muy bien voy a pedir tres simples cosas que comenten en este video primero su nombre de Tamer seguido de su servidor y por último un link que diga el nombre este bueno un link que me lleve pues a la imagen troll que ustedes van a postear máximo pues daré de plazo toda esta semana hasta el día domingo y ya ahí este será donde sortearé o veré si que puedo hacer un directo para pues este pro este darle su premio al ganador como les repito los premios son la Toy Boom y para Barbamon bueno la Toy Boom es para Omega Mon Server y para Barbamon va a ser este un premio sorpresa bueno chicos ya buscaré otra oportunidad para traerles ya la actualización de ahora aunque imagino que que es algo bien interesante es algo bien interesante esto aún sigue pensé que ya había salido este evento bueno parece que aún sigue el evento pasado bueno chicos los veo en el próximo video para traerles ya la novedad de este evento de Halloween que ha apenas iniciado hoy hasta luego